Los vehículos de preproducción ayudan a las armadoras automotrices, en la mayoría de los casos, para valorar si resulta viable o no introducir un modelo o versión en específico en ciertos mercados, evaluando con este tipo de unidades y junto con los estrictos y rigurosos estudios de mercado, qué tipo de configuraciones demanda el mercado al que será dirigido el vehículo y algo extremadamente importante, el precio, para ofrecer con el novedoso producto un atractivo y deseable vehículo para los consumidores al que va dirigido el auto. Tal es el caso del protagonista de esta prueba, un vehículo de preproducción que tuve oportunidad de probar por unos días. Mi nombre es Jorge Martínez y te invito a que conozcas mi experiencia al volante de la versión EV o 100% eléctrica enchufable del Kia Soul modelo 2020. ¡Bienvenidos! El Soul protagonista de esta prueba, un prototipo, vehículo en homologación o de preproducción, viene configurado con generosa carga en equipo, sin embargo es complicado asegurar que la versión final de venta en México sea como la de este review. Vamos a conocerlo, ¿cuál es la propuesta de Kia con este Soul EV? Algo importante que nos agrada en nuestro particular punto de vista es que los vehículos tanto híbridos como eléctricos mantengan una carrocería o diseño atractivo, quizás deportivo o con líneas un tanto convencionales. Y no gritando al mundo con un diseño extravagante, espacial o futurista, que son vehículos diferentes por poseer un tren motriz alternativo. Kia Soul EV está desarrollado bajo la plataforma del Soul convencional y utiliza prácticamente su misma carrocería, presumiendo detalles discretos que hacen alusión a esta versión ecológica, como unos rines de aluminio de 17 pulgadas con efecto 3D brillantes, la tapa protectora del puerto de carga junto a la parrilla, vivos en azul aqua en las fascias y una discreta plaquilla en la parte trasera, indicando que es un vehículo eléctrico. A este equipo exclusivo de esta versión eléctrica se suman ópticos full LED frontales con tiras diurnas, una evolución de la icónica parrilla Tiger Nose de Kia con vivos en cromo y negro cuarzo, racks estéticos en aluminio, quemacocos eléctricos sencillo, anagrama Soul en los postes C, dando el efecto de techo flotante muy de moda hoy en día, espejos laterales inteligentes, manijas cromadas, deflectores de luz en tipo aluminio, y en la parte trasera, además de limpiaparabrisas y ópticos con tiras LED, botón de apertura de cajuela, cámara de reversa y en la parte baja, un difusor estético para acentuar el carácter multifacético del Soul. El interior de este Soul de preproducción viene configurado con generoso equipo tanto en conveniencia como tecnológico, adicional a lo obligado como vidrios, espejos, seguros eléctricos, aire acondicionado automático, butacas frontales de ajuste eléctrico, calefactables y todas forradas en piel, integra viseras con cortesías, generoso espacio a bordo tanto en los cuatro paneles de las puertas, en los costados de la consola central, descansabrazos y guantera, en la parte trasera, además del generoso espacio, para transportar a tres adultos de cualquier estatura, como en las versiones a gasolina del Soul, equipa descansabrazos con portavasos y respaldos abatibles 60-40. La carga tecnológica y en conectividad, como es costumbre de Kia en todos sus productos, también es generosa en Soul EV. Sumando al transmisor tipo gatillo de nueva generación y botón de encendido de motor en la consola, Soul integra Head-Up Display reflejado en el medallón y en el clúster de instrumentos, tres pantallas, una central de 8 pulgadas y dos más a los flancos, para visualizar, configurar y operar prácticamente todo el vehículo, con funciones como computadora de viaje, flujo de energía, rango de autonomía de la batería, temperatura exterior, presión de llantas, modos de manejo y regeneración de la batería. Toda esta información la podemos configurar a través de la botonería, ubicada en el muy completo y calefactable volante multifunción forrado en piel. Adicional a las luces y limpia para brisas automáticos, Soul EV integra al centro del tablero una pantalla Touch de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y funciones como páginas detalladas de eficiencia del modo EV, con análisis instantáneos de conducción, autonomía, tiempos de recarga, así como lo habitual hoy en día, como telefonía, visualización de la cámara de reversa, configuraciones del vehículo, personalización de la luz LED ambiental audio-rítmica, tanto en contorno de altavoces y manijas, ni la reproducción del sistema de audio vía radio o streaming Bluetooth. La calidad del sistema de audio se percibe mejor que el de las versiones convencionales a gasolina que se ofrecen a la venta en México. A este generoso equipo, Soul integra un cargador inalámbrico para smartphone y conectores USB y de 12 volts en la consola. La característica principal que da nombre a esta eficiente y moderna versión del Soul viene bajo el capó y bajo los asientos. Soul EV equipa un generador eléctrico que en un lenguaje más coloquial sería el equivalente al motor 1.6 litros turbo cargado que equipa el icónico Forte GT. Es decir, Soul EV aplicando la conversión a kilowatts genera 201 caballos de fuerza y desarrolla al eje delantero un descomunal torque de 291 libras-pie de par. El motor, que viene acoplado a una sola velocidad infinita, como es comúnmente visto en este tipo de vehículos, integra modos de manejo configurables como un Soul convencional. Es decir, puedes configurar la respuesta del motor en modo Sport o como habitualmente lo setearías en ciudad, en modo Eco, maximizando así la eficiencia de las baterías. Hablando de estas últimas de 64 kWh, ofrecen con carga completa más de 450 kilómetros reales de autonomía. Y algo muy importante que vimos anteriormente en el Honda Insight, el sedán compacto híbrido de la japonesa, Soul integra paddle shifters metálicas tras el volante. Sin embargo, la función de estas paletas en el Soul no es el de incrementar o decrementar velocidades de la transmisión automática en manejo manual, sino de intensificar la fuerza de fricción en los frenos regenerativos de las balatas delanteras. Quizás, en un inicio, esta tecnología resulte confusa. Sin embargo, basta un par de minutos para entender lo intuitivo y práctico que esta tecnología resulta y que de algún modo hasta es divertido. Ya que al ir planeando en pendientes o al irse acercando ya sea a un tope o semáforo en rojo, digamos a una velocidad de 60 o 50 kilómetros por hora, e intensificar la fuerza de fricción mediante las paletas del volante, resulta innecesario frenar el vehículo con tu pie en el pedal del freno, ya que el sistema va frenando el Soul prácticamente hasta llegar a cero, generando energía con esta acción que se ve reflejada en el incremento de 1 o 2 kilómetros más de autonomía en tu vehículo y que claramente te notifica en el tablero de instrumentos. Soul EV es un vehículo 100% eléctrico, por lo cual la entrega de potencia es inminente y total. Acelerar a fondo en un semáforo o al superar un tope, la acción arrojará, además de potencia inmediata, algo de torque steer en el eje delantero y rechinido de las gomas, gracias al torque inmediato que el sistema genera y con potencia disponible en todo momento, tanto para rebases, incorporaciones a avenidas o superar pendientes. Al equipar un generador eléctrico en Soul EV no existe turbo lag y a bajas velocidades el sonido que emite el sistema como de sonda o radar para dar aviso a los transeúntes que hay un vehículo eléctrico cerca, junto con la fricción de las gomas sobre el pavimento, además de ser sofisticado, resulta cero contaminante auditivo tanto para los pasajeros como para el entorno vial. ¿Qué tal la carga? Punto importante en los vehículos eléctricos y una de las razones por las cuales los consumidores piensan dos veces si es viable adquirir o no un auto eléctrico, al menos en México. ¿Llego o no llego? ¿Me va a dejar tirado? ¿Lo puedo empujar si se queda sin batería? ¿Sale en la carretera? Por citar unos cotidianos ejemplos. La realidad es que manejar un vehículo eléctrico necesita además de carga en las baterías, de una cultura de manejo. Podríamos comparar un auto eléctrico con tu teléfono inteligente. Cargándolo toda la noche, tienes prácticamente garantizada la eficiencia de las baterías para todo un día. Y hablando específicamente de un uso urbano, en donde las distancias promedio diarias son de 30-40 kilómetros aproximadamente, rápidamente llegarías a tu casa con un rango aún disponible para 400 kilómetros más. Si cargaras el Soul en un enchufe casero convencional, necesitarías más de dos días para cargar las baterías al 100%. Con un cargador rápido con pre-instalación eléctrica, esto se reduciría a 6 horas de carga. Y en un cargador genérico que podemos encontrar ya en las mayorías de los centros comerciales y supermercados y de forma gratuita hasta ahora, necesitarías aproximadamente 8 horas para cargar tu vehículo al 100%. Sin embargo, y como comenzamos analizando este pequeño ejercicio, con 30 o 40 minutos de carga en un supermercado, fácilmente podrías recuperar entre 8 y 10% de eficiencia. Es decir, recuperarías la energía perdida en tus trayectos del día en curso, algo así como cuando cargas tu celular en tu auto rumbo al trabajo, a algún centro comercial, o mientras lo cargas en un restaurante mientras comes. Vas gastando y recuperando la misma energía en el transcurso del día, dejando como backup o reserva más de 300 kilómetros para una emergencia. En seguridad, integra de todo a lo que Kia nos tiene acostumbrados con toda su gama. Frenos de disco con ABS y asistencias electrónicas, anclajes para sillas de niños, seguros en puertas traseras y bolsas de aire por todo el habitáculo. Kia Soul EV nos dejó excelentes impresiones, tanto de manejo como de eficiencia de las baterías. Al volante del SUV no transmite esa latente percepción de que te vas a quedar sin batería en cualquier momento o de que el rango de autonomía sea limitado para romper la rutina entre semana y desviarte a visitar a algún familiar o al cine o de compras. Y por qué no, hasta de salir a realizar viajes cortos en carretera. La disponibilidad de cargadores eléctricos genéricos en centros comerciales y espacios públicos va en aumento. Sin embargo, la inversión en infraestructura por parte de Kia Motors para estos supercargadores propios en México, tanto en sus distribuidores como en puntos específicos, aún están en proceso de evalúo. Y con ello, el de analizar versiones, equipo y precio, con el que Soul EV podría llegar de manera oficial al país, con la finalidad de volver al SUV eléctrico un vehículo, además de muy eficiente, competitivo. Es complicado estimar un precio para esta unidad de preproducción de Soul EV. Y sumando al tren motriz eléctrico, el generoso paquete tecnológico y las amenidades de inconveniencia, podría tener un valor aproximado de 700 mil pesos. Tal vez, comenzar la inclusión de Soul EV en México con una versión más modesta en cuanto a equipo de conveniencia, podría volver muy atractivo y competitivo al SUV coreano dentro del emergente segmento en México. Lo que es una realidad, es que Kia Motors México tiene que ofrecer a corto plazo el Soul EV en el país, ya que sin duda, es un magnífico producto como vehículo, con una fuerte marca que respalda la inversión.